Vamos con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El último título que ganó Lionel Messi con FC Barcelona fue en la Copa del Rey de 2020-21, siendo también el último título hasta el momento del Barça que terminó en blanco en este curso 2021-22. En aquella final un Barcelona poderoso derrotó por 4-0 a Athletic Club de Bilbao, equipo que ha sufrido mucho a Messi a lo largo de la carrera del argentino. Bien lo sabe una leyenda del Athletic, el ahora exjugador Arith Aduriz, que jugó para los vascos en tres etapas. Primero en la temporada 2002-2003, más tarde entre 2005 y 2008, y luego ya la más larga de las tres, que lo tuvo entre 2012 y 2020 cuando se retiró. Con esta final de la Copa del Rey 2021, Aduriz, un prolífico delantero que también tuvo a maltraer al Barça, fue comentarista para la TV y advirtió de antemano el poderío exclusivo de Lionel Messi, más allá de cómo pudiera llegar el partido en lo físico. Jugar contra él era una auténtica humillación, no hay nada comparable. Messi es Messi y es igual como esté físicamente, siempre hay que respetarlo porque puede desequilibrar un partido él solo. Aduriz no se equivoca, ya que Messi en ese partido brilló y anotó dos golazos, siendo el segundo una auténtica maravilla en solitario, de esas que solo Messi podía hacer. De hecho, el Bilbao es el cuarto club al que Messi más goles le ha anotado en su carrera, con 29 dianas repartidas entre Liga Española, Copa del Rey y Supercopa de España. La hinchada del Barcelona está mal acostumbrada, ha vivido una época con Messi que ha sido muy superior y superlativa. A la mínima que hay irregularidad, es normal que la gente dude, agregó en su pálpito. Pero los elogios no fueron en única dirección. Un año tras, en agosto de 2021 y con motivo de su retiro, Messi elogió sobremanera a Aduriz, demostrando que es un caballero. Compartimos muchas temporadas en la Liga. Aritz es un futbolista que todos los que jugamos acá, lo vamos a extrañar. Es un goleador de los que no hay muchos. Siempre bien situado, con un gran juego aéreo y también con mucho acierto de cara al arco rival. Por tanto, esto es lo que dice Aritz Aduriz sobre Leo Messi. Vamos ahora a hablar de dos compañeros en el PSG, de Leo Messi también argentinos, y que han sido brutalmente despreciados por un exjugador del PSG. En concreto serían Mauro Icardi y Leandro Paredes, quienes han rechazado la idea de abandonar el club en el mercado de pases, al tiempo que argumentan tener aún más contratos vigentes con el equipo de la Ciudad Luz. Su postura les ha valido fuertes reproches por parte de Jerome Trotten, exjugador del PSG, quien considera que ambos están entorpeciendo los objetivos del equipo. El antiguo centrocampista señala como irrespetuosa la postura de los dos argentinos, que no desean salir incluso, aunque el club les pague lo acordado en el contrato. Paredes y Ecardi que nos respeten por dos segundos. Tienes contrato, vale, pero tú no eres quien decide si te quedas o no, porque son los medios económicos de los dueños catarides. Ya les han hecho esto entrenadores diciendo, ya no estamos contentos, te vas con todo tu sueldo. A su juicio sería esta la propuesta que el equipo parisino les estaría haciendo a ambos futbolistas, tomando en cuenta que estos no tendrán el nivel para estar en un club como el Paris Saint Germain. Además, se espera que el equipo ponga en marcha pronto su operación salida. Sin duda, esto es lo que harán con ciertos jugadores que se creen estrellas cuando no son nada. Estoy esperando que se vayan algunos indeseables. ¡Suscríbete al canal!